La duración del eclipse, en este caso lunar, depende básicamente de la relación que hay entre la distancia. Primero, entre la Tierra y la Luna y también la posición de la Tierra con respecto al Sol. Primero, sabemos que hay una alineación entre estos tres cuerpos y obviamente de las condiciones geométricas en que se disponen estos cuerpos es que tenemos diferentes duraciones en cuanto a un eclipse. Lo que vamos a tener es un eclipse total lunar. A diferencia de un eclipse total solar, nosotros vamos a poder observar sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción a la Luna. Entonces, lo que vemos en realidad en el color, básicamente tiene que ver con el grado de, por una parte, de contaminación que tenga la atmósfera terrestre, pero también por los componentes en forma de polvo o sustancias que se encuentran en suspensión en la atmósfera terrestre. En este caso, por ejemplo, por la fecha, la Luna se va a encontrar a la distancia más, a la mayor distancia con respecto a la Tierra. Eso hace que la sombra de la Tierra, que es la que realmente pega sobre la Luna, pues tenga mucho tiempo, sea muy grande. Por lo tanto, el fenómeno dura mucho más. En este caso, va a ser 103 minutos en la fase de la totalidad. El color que presenta la Luna, el color rojizo, se debe a que la luz del Sol pasa a través de la atmósfera terrestre. Entonces, de alguna manera, la coloración que vemos en la Luna nos da mucha información sobre el estado de la atmósfera terrestre. Grado de contaminación, el tipo de sustancias que hay en suspensión, incluso información sobre la capa de ozono. ¡Gracias! ¡Gracias!